En el panorama, pues no sé si vea un cierre de campaña entre tres candidatos, entre dos candidatos y entre cuáles pudiera ser. Las fotografías son día a día, las fotografías son fotografías de momento, no hay ganadores ni hay perdedores en este momento. Existen candidatos con muchas posibilidades de ganar, existen candidatos con alto nivel de conocimiento, existen candidatos con alta intención de voto. Sin embargo, es la campaña que desempeña cada uno día a día lo que va consolidando esta ventaja o va haciendo que se pierda. Me parece que es pronto para hablar de quién pueda ganar o el cierre de las elecciones entre los diferentes candidatos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a seguir trabajando los 35 días de campaña sin voltear a los lados y sin voltear atrás, junto con mi suplente y vamos a estar buscando visitar el mayor número de casas, haciendo el mayor número de recorridos y teniendo el mayor número de contacto con las gentes de manera personal. ¿El mayor reto que puede enfrentar Alex Domínguez? El mayor reto que creo que puede enfrentar Alex Domínguez es en su campaña o en la administración pública. No, aquí en campaña, buscando el voto del electorado. Pues yo creo que como todos, el mayor reto que tiene él y que tenemos todos los candidatos puede ser la partida de la gente, por todos los partidos, por todos los candidatos a la participación. Pero bueno, pues es lo natural de todos. No enfrenta un reto extraordinario que no enfrente ni cualquier otro político en la capital. Todos estamos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones. Me parece que el terreno está parejo, me parece que el gobierno del estado ha tenido una mala función, ha sufrido un desgaste el gobierno del estado, el Partido de Acción Nacional en estos dos años, desgaste que ha sufrido el revolucionario institucional en otros años. Me parece que va a ser una contienda interesante, me parece que va a ser una contienda de propuesta, una contienda de trabajo y una contienda de recorrido y contacto con la gente continuo. ¿Cree que Morena pudiera llegar por primera vez a la alcaldía? Me parece que no, me parece que Morena trae un poquito más o presume traer un poquito más de lo que trae. Al final de cuentas las estructuras terminan imponiéndose en este tipo de procesos y el partido revolucionario institucional siempre ha tenido estructuras para poder hacerle frente a los procesos electorales, al igual que Acción Nacional la tiene en estos momentos. Me parece que no cuentan con esos comités de base suficientes en el municipio para poder hacerle frente a las elecciones. Esto es todo.